Música Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente y nada más Los 50 años de música, creo que te puedo decir que significa todo Mi vida, mi vida, porque desde muy chico empecé a estar con mi familia Con mi papá, con mi abuelo que eran todos músicos Y bueno, ahí empecé yo de a poco haciendo todos mis pasos Como músico, como cantante, formé mi familia Bueno, hasta hoy que ya soy abuelo y sigo estando en la música Así que significa todo Para mí la palabra música está relacionado con mi vida ¿A qué edad comenzaste? ¿Qué primer instrumento fue el que tocaste? Bueno, yo siempre digo que empecé a los 15 años cantando en los Blue King Pero tuve una actuación antes, que habría tenido 12 años Tocando saxo para los Blue King también Y debutando en el Club Tiro Federal En esa época había estado Los Siracundos Que era un grupo que estaba muy de moda Entonces era el número Así que yo había estado también tocando en los Blue King Y después, bueno, hubo un pequeño parate Y recién a los 15 años comencé cantando en los Blue King Bueno, que era una banda muy famosa en toda nuestra zona Y de ahí estuve hasta los 20 y pico años Hasta que me fui al Servicio Militar Después, cuando volví del Servicio Militar Armamos otro grupo que se llama Grupo Citrus Y ahí sí, ya empecé todo Entonces como guitarrista, cantante Bueno, y así fui de a poquito haciendo mis pasos Siempre me gustó, digamos, ver distintas cosas que tiene la música Tuve la oportunidad de estar en varios lugares Como director de coro, director de bandas juveniles Como profesor de música en colegios en forma particular Tuve coros de iglesia Qué sé yo Pasé por un... Siempre, siempre tuve la posibilidad de poder trabajar Y hacer algo que a mí realmente me gusta ¿Cuántos grupos conformaste? Y bueno, Blue King, Citrus y Cuarta Generación Después, lógicamente, estuve 15 años tocando la banda municipal Aquí en nuestra ciudad de Mortero Estuve en el coro Y después, bueno, distintos ensambles que se hacían Hay muchas anécdotas Como vos decís recién, marcar huellas Sí, 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 lógicamente Gente que, por ejemplo, te encuentra y te dice Yo me hice... Conocí a mi esposa y vos estabas cantando en tal lugar, por ejemplo Aquí le presento a la quinta generación de la familia Quinta generación de varones Pues tengo a la quinta generación de mujeres, lógicamente Tengo a Mía Y ahora tenemos a Ciro Y ya toca el teclado, todo también, viste Así que Ciro es hijo de Juliano Bueno, mandame un saludo Quizás con él Me hace comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me hace...